Estaba mirando memes, te lo juro, estaba mirando memes, yo hice mi broma de pasen sticker en el twitter, porque si estábamos, es que a ver, les doy contexto del pasen sticker, ya les doy contexto, les doy contexto del pasen sticker, este, el contexto del pasen sticker es porque antes cuando empezamos a juntarnos para hablar en la velada, ya, empezamos a juntarnos para hablar en la velada, cuando estábamos hablando, ¿no? Cuando estábamos hablando normal, ¿no? Pero cuando alguien hablaba serio de algunas cosas, ahí sí nos pasamos, ahí es la verdad, ahí sí nos pasamos, cuando empezamos a, cuando empezaban a hablar serio, o sea, cuando se sentía muy serio la cosa, o Dari, o Anthony, o Locochón, o yo, escribíamos, pasen stickers, ya, y ahí es donde empezaba el boom de stickers, un culo de sticker, bueno, de la nada, a eso le hicimos como cinco, seis, cinco veces creo que lo hicimos, ¿Ya? Cinco veces, sí, puro peruano pasaba sticker, ¿no? A veces nomás se sumaba, este, Emmet, Emmet, muy buena onda, Emmet, Emmet, Mari, muy buena onda, me caen bien, bueno, buenos días, estrellita, eso es lo que voy a extrañar de Emmet, que siempre me decía, buenos días, estrellita, el mundo le dice hola, cae muy bien, ay, mirá, encontré un cojo. Ay, presta mi cargador, fue urgente. ¿Qué te ha pasado, Manu? Urgente, cargador, tengo cinco batallas. Mi cargador lo tiene este.